Un gran movimiento de turistas se espera en las principales ciudades del país como consecuencia del fin de semana largo por el feriado del 12 de octubre trasladado al próximo lunes en conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Ayer a las 17 se registró un pico de 2.400 vehículos cada 60 minutos por el peaje de San Borombón de la Autovía 2 hacia la costa atlántica contra los habituales 200 a 500 que circulan en días hábiles según la Agencia Nacional de Seguridad Vial. De acuerdo con un estudio de expectativas difundido por el Ministerio de Turismo de la Nación casi un millón de personas llegarán a los diversos destinos del país durante el fin de semana largo con un estadía promedio de tres noches y un gasto diario de 454 pesos que totalizarán más de 1.400 millones de pesos. Una cuarta parte de los turistas llegará al litoral y al interior de la provincia de Buenos Aires y a continuación se ubican Córdoba y Cuyo. El 58% de los turistas viajará por ocio y esparcimiento mientras que un 40% aprovechará para visitar familiares y amigos.